En la biografía de hoy te contamos vida y obra de un hombre con una historia de película John F. Kennedy, la otra cara de la moneda Este mes sale a la venta 22-11-63, la última novela del bestseller mundial Stephen King que fantasea con qué habría pasado si hubieran evitado el asesinato de Kennedy Fue el segundo presidente más joven de Estados Unidos, el primero que nació durante la Primera Guerra Mundial el único de religión católica y el único que falleció antes que sus padres y abuelos Las encuestas lo ubican entre uno de los políticos más queridos de la historia Fue víctima del magnicidio más importante del siglo XX, dejando huérfana a la primera potencia del mundo Y desde ese día, su rostro aparece en la moneda de medio dólar Pero, ¿qué muestra la otra cara de la moneda de...? John Fitzgerald Kennedy Nació el 29 de mayo de 1917 De origen irlandés, fue el segundo de nueve hermanos Joe Kennedy, su padre, era embajador de Estados Unidos en Inglaterra, odiado por la comunidad irlandesa Una de sus hermanas nació con retraso mental y Joe ordenó que le hicieran una lobotomía que la dejó en estado vegetativo por el resto de su vida El pequeño Jack, por su parte, sufría ictericia y una probable leucemia por lo que pasó la mitad de su infancia hospitalizado Kennedy sirvió como voluntario en la Segunda Guerra Mundial aunque al principio el ejército lo rechazó porque tenía problemas en la columna vertebral Cuando la lancha militar que conducía fue destruida lideró a diez hombres de regreso a la costa y cargó a uno de ellos en su espalda JFK se postuló al cargo de representante y en 1952 se convirtió en senador Sus dolores de columna regresaron y tuvo que ser internado Como faltó a varias sesiones, aprovechó ese tiempo para escribir un libro político ganador del premio Pulitzer JFK padecía dolencias crónicas usaba un arnés para corregir su postura y se volvió adicto a los psicofármacos Durante su campaña presidencial le diagnosticaron la extraña enfermedad de Addison la cual mantuvo en secreto del público En las elecciones de 1960 venció a Nixon y juró como el 35º presidente de Estados Unidos Kennedy se casó con Jacqueline Bouvier admirados igual que estrellas de rock Ambos se convirtieron en referente de éxito, moda y glamour Dos años atrás dije que me introducí a París diciendo que yo era el hombre que acompañó a la señora Kennedy a París y tengo esa misma sensación como viajo alrededor de Texas Puertas adentro La pareja estaba en crisis por la pérdida de varios hijos y las aventuras amorosas del presidente Gracias a la buena relación de los Kennedy con la prensa y la fe de John con Marilyn Monroe no trascendió oficialmente Aunque todo el mundo habló de ello después de que la diva cantara Happy Birthday, Mr. President Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Mr. President Happy Birthday to you Kennedy nombró a su hermano y mejor amigo Robert como fiscal general Juntos promovieron la integración racial y los derechos de los inmigrantes Lucharon contra la mafia Excarcelaron a Martin Luther King Autorizaron una invasión fallida al régimen de Fidel Castro y firmaron un pacto de desarme nuclear con la Unión Soviética Todos recuerdan dónde estaban aquel 22 de noviembre de 1963 Kennedy, que asistía a un acto en Dallas era asesinado por un francotirador que murió antes de ser juzgado Años después, mataron también a Martin Luther King y el propio Robert Kennedy quien había anunciado su candidatura a presidente Estos crímenes impulsaron teorías conspirativas que acabaron con la fe en la política de una generación de estadounidenses Los diarios de ese día todavía se guardan como recuerdo de lo que nunca será Docenas de libros, series y películas aseguran que si JFK hubiera sido reelecto en lugar de asesinado habría retirado las tropas de guerra de Vietnam salvando millones de vidas y transformando la política exterior de Estados Unidos Algo que no se puede negar es que John F. vivió entre extremos a un lado del poder, el reconocimiento y el éxito rotundo al otro, la tragedia la incapacidad física y la crisis familiar y fueron esos extremos los que inmortalizaron a Kennedy como ícono popular logrando que las dos caras de la moneda siempre tuvieran la suya Todo esto no será terminado en los primeros 100 días ni en la vida de esta administración ni incluso incluso en nuestra vida en este planeta pero dejemos empezar ¡Suscríbete al canal!